Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, muy contenta, muy contenta. Tuve en la semana varias, vamos a decir, juntadas, entre comillas. Hay espacios con gente conocida, así que dejadme robar un pedacito de esta introducción para mandarle un beso enorme a toda la familia Pogonza, especialmente a Felipe, que es de la ciudad de Pinto, Santiago del Estero, porque sabemos que Hiteki trasciende fronteras, así que un beso enorme a todos ellos. Muy bien, muy bien. Un beso grande para todos ellos y para todos nuestros televidentes de todas partes del país. Así es. Exactamente, exactamente. Hiteki se ve en todo el país, en muchísimas señales. Y bueno, muchísimas gracias por seguirnos. Y hablando de seguirnos, les cuento que si quieren pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, nos buscan como Hiteki. Ponen me gusta y así nos dejan un comentario, un saludo, comparten nuestros posteos, lo que quieran. También estamos en Twitter, arroba Hiteki1. También nos buscan en Instagram como Hiteki. Comienzan a seguirnos, comparten nuestras historias, le ponen me gusta a nuestras imágenes, todos nuestros contenidos. También recuerden que estamos en YouTube, pueden suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita para que les avise cada vez que actualizamos nuestro canal y allí pueden ver los últimos programas de Hiteki, notas seleccionadas para ustedes por nuestra producción. Un montón de contenido con lo mejor de todas estas temporadas de Hiteki. Pero hay otra vía de comunicación que Majo ya nos cuenta. Así es, nos pueden mandar un mensaje de texto en WhatsApp al 03492 1566 41 57. Allí nos cuentan qué están haciendo, desde dónde nos están viendo, a través de qué dispositivos, cuáles son sus episodios favoritos, lo que quieran. Y por supuesto también les recomendamos a las empresas y pymes que se pueden comunicar allí con nuestro departamento comercial. Muy bien y atentí porque me olvidé de una cuestión muy importante y tiene que ver con el Facebook Live. Los sábados a la hora 20, al seguirnos en las redes sociales y sobre todo en Facebook, pueden ver el programa en vivo y en simultáneo y compartir así, comentar lo que quieran con lo que les gusta, no les gusta el programa. Y además, bueno, pueden hacer lo que les interese con las redes sociales. Estamos siempre atentos a recibir sus comentarios y sus opiniones. Pero ahora vamos a repasar los adelantos de este programa, ¿te parece? Ay, sí, por supuesto, vamos a ver. Su nueva tarea es organizar, coordinar, ejecutar la investigación y análisis de todos aquellos eventos, actividades o elementos que estén presentes o que se originen en el Aerospacio de Interés. Lo que apostamos nosotros justamente es hacernos mucho más eficientes, tranquilas adentro, mejorando los índices reproductivos, los índices productivos, incorporamos sistemas de monitoreo en las vacas. La última generación de dispositivos con pantallas plegables permitió desarrollar nuevos formatos de teléfonos y tabletas. Toyota Argentina firmó un acuerdo de colaboración con la empresa vallense Edit Solution para financiar y apoyar la producción en serie de una silla de ruedas omnidireccional. Virgin Galactic reveló el diseño de su supersónico comercial con el que busca superar la velocidad del mítico Concord. Bien, arrancamos con todo este primer bloque de Hi-Tech y vamos con un tema muy, pero muy especial. Estuvimos cubriendo una nota muy interesante junto al CIAE, Centro de Investigación Aeroespacial Argentino, que depende de la Fuerza Aérea Argentina y que se dedica al estudio de fenómenos OVNIs. Un tema muy particular, Majo, que tiene muchos seguidores en todo el país y sobre todo avistamientos. Bueno, hay una parte de la Fuerza Aérea que se dedica al estudio de estos fenómenos, a detectarlos. ¿Con quién estuvimos hablando? Así es, en esta nota vamos a hablar con el comodoro de la Fuerza Aérea Argentina, Rubén Lianza, quien es actualmente director del CIAE. Así que no esperemos más, vamos a verlo porque es una nota imperdible. Hola, soy Rubén Lianza, comodoro retirado de Fuerza Aérea Argentina, director del Centro de Identificación Aeroespacial. Fue creado mediante la resolución 364 del 2019. Es el resultado de la reestructuración de la Comisión de Estudios de Fenómenos Aeroespaciales, creada en mayo del 2011, que dejó de funcionar cuando se creó CIAE. Entonces, su nueva tarea es organizar, coordinar, ejecutar la investigación y análisis de todos aquellos eventos, actividades o elementos que estén presentes o que se originen en el aeroespacio de interés, para poder identificar sus causas e informar las conclusiones de dicha identificación a todos los organismos que lo requieran, organismos superiores. El Centro de Identificación Aeroespacial es en tiempo de paz, lo que en tiempo de guerra se denomina centro de filtraje de información. O sea, es la parte analítica del proceso de producción de la inteligencia. Es producir información, interpretación de imágenes para centros de inteligencia en rango óptico y en rango infrarrojo. También como tarea secundaria, brindamos el servicio público de asistir a la gente en los pedidos que nos hace la ciudadanía a través de nuestra página web para poder saber qué es lo que están viendo en determinada oportunidad. Nos mandan fotos, nos mandan videos y aprovechamos esa capacidad también para de alguna forma volcarla hacia la ciudadanía en forma de servicio público. La actividad del CAE se divide en investigación de gabinete, investigación de campo y también todo lo que tiene que ver con capacitación y difusión. Dentro de las herramientas para trabajo de gabinete tenemos toda la parte reducción de datos, procesamiento de entrevistas, análisis y video fotográfico. Para ello utilizamos softwares de distintas capacidades. El más potente de todos es el software Ipaco, interpretación fotográfica asistida por computadora que lo trajimos de Francia en el año 2017. También estudiamos todo lo que es registro de lanzamiento, registro de reentradas observadas, seguimiento satelital astronómico en tiempo real y en tiempo diferido para casos pasados, procesamiento de imágenes satelitales, seguimiento aeronáutico en tiempo real y en tiempo diferido, porque hay muchos casos que realmente nos obligan a utilizar varios softwares al mismo tiempo. El software Ipaco tiene una característica muy interesante que es, hace toda una lectura de los datos, los metadatos que están embebidos en la foto y si hay algo que no anda bien, directamente no la carga para análisis. Por eso nosotros insistimos a los testigos que nos manden copia directa de la foto original con todos los datos EXIF que se suelen llamar, los metadatos que van en la foto. Nosotros hemos detectado entre 6 o 7 géneros de causas. La que está a la cabeza desde el punto de vista estadístico son las causas de origen óptico, que pueden ser cuerpos extraños sobre el lente, pueden ser reflejos internos dentro del conjunto de lentes, reflejos externos, por ejemplo en base de nubes o en un vidrio de una ventana de una casa. También hay causas biológicas que pueden ser aves, insectos, estelas de araña. Hay causas astronáuticas, este año hemos tenido muchísimos casos de avistamientos de los trencitos de los satélites Starlink, producen avistamientos muy frecuentes y la gente está muy confundida. También hay estadísticas de objetos aeronáuticos, hay aviones con sus luces durante vuelos nocturnos, un globo de helio, es un objeto lanzado al aire, pero un globo Luhm, que tiene una señal satelital que va dando, es de alguna forma un vuelo controlado. Si bien no tiene motor y se está desplazando por los vientos en altura, se sabe por lo menos segundo a segundo la posición de ese globo. Hemos clasificado las conclusiones adoptando el mismo método que utiliza el grupo Gaypan de Francia, dividiéndolos en dos categorías. Casos tipo A, definitivamente explicado, y los casos tipo B, que es un caso explicado con fundamento. Es cuando se identificaron elementos clave que por su calidad y por su cantidad apoyan fuertemente una hipótesis determinada. Y podríamos decir que hay un caso tipo C, que es una papelera donde van todos los casos, que le falta un montón de elementos para poder siquiera empezar a analizar. Trabajamos sobre un objeto de estudio y el testimonio no se considera objeto de estudio, por lo menos en ciencia. En una corte legal el testimonio vale, en la corte de la ciencia es la más pobre forma de evidencia, según dice Neil deGrasse Tyson, que es el sucesor de Carl Sagan. Eso es todo hasta aquí, muchas gracias, Hiteki, y a su disposición por cualquier otra entrevista que necesiten. El gobierno de la provincia invertirá 167 millones de pesos en la apertura del Boulevard Seguí, desde Ayacucho hasta Grandoli, en la ciudad de Rosario. Plan Incluir, generando oportunidades y mejorando la calidad de vida de las personas. Santa Fe Provincia. En las calles, en las plazas, en los paseos, en los controles, en situaciones de conflicto, la GUR está con los rafaelinos desde hace 14 años. 60 agentes trabajando las 24 horas, asistiendo a nuestros ciudadanos mediante un contacto cercano y directo, con un sistema de monitoreo urbano que cuenta con 14 operadores y 127 cámaras ubicadas estratégicamente en diferentes puntos de la ciudad, en línea directa con el 911 para una rápida respuesta. Somos rafaelinos, estamos acá para vos, ayudamos, contribuimos, acompañamos y sentimos a nuestra Rafaela. En la GUR no bajamos la guardia. Hola, soy Matías Peralta, soy ingeniero en materiales y estamos en Inti y Rafaela, en el laboratorio de tomografía industrial. El equipo está acá porque se participó en un proyecto de la provincia. La técnica de tomografía se compone por un sistema en el cual adquirimos una imagen y después tenemos todo un sistema de software y hardware para poder analizarlo. Cuando un usuario contrata nuestros servicios, nosotros le proveemos un visualizador para que pueda ver su sólido en 3D y poder, él mismo, poder analizar su pieza previo al análisis nuestro. Por ejemplo, si es una pieza metálica, si tiene fallas, si tiene poros, puede medir, puede ver cada cota y también puede tener una idea del estado del interior. La ventaja principal es que es el único equipo que está en el país y cuenta con una tecnología en la cual nosotros podemos ver el interior de cada producto sin tener que destruirlo. Es igual que un tomógrafo para los seres humanos, solamente tiene más potencia y más software, lo cual nos permite poder, digamos, analizar diferentes materiales. Podemos ver desde acero hasta un material orgánico pasando por aluminio y plástico. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta siempre es el tamaño de lo que vamos a meter. Podemos ver grietas, podemos analizar poros, que son muy importantes para la industria autopartista. También podemos sacar un plano digital al tener el volumen del sólido digital y con esto poder exportarlo para poder planificar o para poder utilizar manufactura aditiva. En el INTI contamos con alta tecnología y además del tomógrafo contamos con las impresoras 3D, una de metal y otra de plástico, en la cual la podemos complementar para poder hacer ingeniería inversa. Una cosa es poder diseñar un producto y otra cosa es poder fabricarlo. Entonces, si fabricamos un producto con manufactura aditiva, es decir, con las impresoras 3D, luego podemos analizarlas en el tomógrafo y comparar el producto final con el diseño inicial. El rango de volumen y tamaño es de 300 milímetros por 400 milímetros de altura, además de tener una masa de 10 kilos. En ese rango de tamaños y masas podemos analizar muchas piezas y diversas de la industria. Si bien tenemos un amplio rango que está por encima y otro por debajo, es el mejor equipo para la zona. Dentro de los distintos elementos que hemos analizado, como válvulas para motores, en los cuales los materiales son metálicos y esto ha ayudado a resolver un gran problema de la industria, también hemos analizado productos como, por ejemplo, un corazón animal, en el cual esto sirve para poder educar a los estudiantes de veterinaria, por ejemplo. Y en ese medio rango también evaluamos autopartes de aluminio y explosivos. Gracias, HITEQ, por visitarnos y poder ayudar a difundir esta tecnología que es importante e innovadora para la industria argentina. El gobierno de la provincia invertirá 167 millones de pesos en la apertura del Boulevard Seguí, desde Ayacucho hasta Grandoli, en la ciudad de Rosario. Plan Incluir, generando oportunidades y mejorando la calidad de vida de las personas. Santa Fe Provincia. Seguimos con más HITEQ y vamos con una de las secciones que más nos gustan a los amantes de este programa. Se trata nada más y nada menos que de mundo... ¡TEQI! Exactamente, en esta sección se van a enterar antes que en cualquier otro lugar de todas las novedades tecnológicas que quieren conocer. Lo último, lo último, lo que está en la agenda, bueno, aquí, en esta sección, pueden descubrirlo. ¿Quieren ver las notas? Por supuesto. ¡Vamos! La última generación de dispositivos con pantallas plegables permitió desarrollar nuevos formatos de teléfonos y tabletas. Tecnología que aprovechar los smartphones, como el Galaxy Z Fold 2 de Samsung, para ofrecer un display más grande. Esta modalidad pronto podría llegar a los lectores de libros electrónicos, brindándoles el beneficio de una pantalla de tinta electrónica plegable de la mano de la compañía EA Incorporation, responsable de la tecnología utilizada por los principales dispositivos del segmento. Esta novedosa pantalla plegable de tinta electrónica está equipada con una bisagra y un sistema de iluminación, acompañada por cinco botones físicos ubicados en el borde para controlar el acceso a las diversas funciones del dispositivo. Por otra parte, este panel con tecnología EA permitirá realizar anotaciones sobre el texto gracias a la integración de las funciones provistas por Wacom, la firma especializada en tabletas digitalizadoras. En este caso, el desarrollo de una pantalla de tinta electrónica plegable permitirá ampliar su uso con formatos novedosos, más parecidos a un libro tradicional impreso o una libreta de notas. Sin embargo, este producto aún se encuentra en etapa de desarrollo, por lo que habrá que esperar un tiempo para que esta tecnología llegue al mercado. Fuente, La Nación. La Nación. La Nación. ¡Suscríbete al canal! Ariel Albrecht, sistemas de sonido e iluminación. Virgin Galactic reveló el diseño de su supersónico comercial con el que busca superar la velocidad del mítico Concorde. El fabricante aeroespacial trabaja en colaboración con Rolls-Royce para crear un avión capaz de alcanzar Mach 3, es decir, 3.600 kilómetros por hora, lo que lo convertiría en el avión para pasajeros más rápido de la historia. El Concorde, con quien la comparación es inevitable, llegaba a Mach 2.04, unos 2.500 kilómetros por hora, pero lo hacía transportando un máximo de 128 personas, mientras que este proyecto de Virgin Galactic está pensado solo para 12 pasajeros. Esta reducida capacidad es uno de los mayores desafíos para llevar a cabo la idea de forma rentable, ya que los boletos deberían ser muy elevados para cubrir los recursos que utiliza la nave. Aún estamos lejos de que este avión pueda alzar vuelo, pero el diseño del prototipo ya fue aprobado por las revisiones de Mission Concept Review de la NASA. El gran desafío para las compañías es llevar a la realidad lo que por ahora es solo un diseño de ordenador. Otro de los problemas a resolver es cómo lidiar con el ruido que genera un supersónico. Recordemos que el Concorde solo podía desarrollar su velocidad máxima al cruzar los océanos lejos de toda población. Lo bueno de estos proyectos es que aún, si no llegan a concretarse a nivel que los fabricantes esperan, desarrollan tecnologías que pueden ser utilizadas para otros aviones comerciales en el futuro. Fuente Xataka. Sigamos cuidándonos del COVID-19. Recordá, lávate las manos, usa el barbijo, mantén la distancia social. Ante cualquier duda llamá al 0800 555 6549. Santa Fe Provincia. Toyota Argentina firmó un acuerdo de colaboración con la empresa bahiense Edit Solution para financiar y apoyar la producción en serie de una silla de ruedas omnidireccional a batería en nuestro país. La reconocida marca japonesa quiere pasar de ser un fabricante de automóviles a ser un proveedor integral de servicios de movilidad. Desde 2004, desarrolla robots de asistencia que apoyan tanto a las personas con discapacidades como adultos mayores basados en el concepto de convivencia con humanos para ayudarlos en su vida diaria. En este marco se inscribe el proyecto Silla de Ruedas Omnidireccional que llegó a la compañía dentro de un programa interno de promoción de ideas innovadoras en el que fue seleccionada la propuesta de Edit Solution. Se trata de una silla que incorpora tecnología omnidireccional en sus ruedas y funciona a batería, brindándole al usuario libertad de movimiento y autonomía. De esta forma, una persona puede desplazarse en cualquier sentido y dirección transitando espacios más reducidos que los que permite una silla de rueda convencional. Para tener una idea del impacto positivo que puede tener un emprendimiento de este tipo, basta mencionar que existen en el mundo 78 millones de usuarios de sillas de rueda y en Argentina se calcula que hay usuarios en uno cada diez hogares. Fuente iProfessional. Bueno, muy bien, volvemos de este impresionante mundo, Tequi. ¿Cuántas notas interesantes bajó? Muy, muy buena. Yo te digo que ya, 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 ya quiero libros plegables, tecnológicos. ¿Sabés lo que es tener en un mismo libro, en ese formato, un montón de otras novelas, libros, artículos? Increíble. No, muy bueno, muy bueno para los que les encanta la lectura, sobre todo, imagínate, en unas vacaciones te podés llevar, no sé, una centena de libros para disfrutar, digamos, en ese formato, impresionante. La espacialidad, sí. ¿A vos qué te gustó? Mirá, a mí lo que me gustó es, siempre me gustan los aviones, viste, estoy indagando en eso, más o menos, creo que. Y me gustó este proyecto, el Virgin Galactic, que nos permite un avión que puede llegar a Mach 3, imagínate la velocidad del sonido, y que nos permite llegar una punta a la otra del mundo en segundos. Pero es solo un diseño, todavía no está fabricado. Pero, ¿quién dice que por ahí, en un futuro cercano, lo podamos lograr? Es un viaje supersónico. Exacto, exacto. Y, bueno, ¿y qué pensás de este proyecto, de esta silla, de esta, bueno, se asoció a una empresa argentina, con una internacional, para crear esta silla especial? La verdad, un desarrollo muy importante. Muy importante, muy necesario, contar con sillas home midireccionales a batería. La verdad que un aplauso, lo felicitamos, porque desde Hightechi siempre bancamos la producción argentina al servicio de la salud. Exactamente, exactamente. Bueno, vamos a una pausa, ¿te parece? Por supuesto, vamos. Bueno, muy bien, amantes y amigos de la tecnología, hemos llegado al final de nuestro programón del día de hoy. Hay que agradecerle a todos nuestros amigos tecnic que nos siguen de todas partes del país, ¿no? Así es, les mandamos un beso enorme y les agradecemos por abrirnos las puertas de todas las señales de cable y de aire y de TDA que nos dejan ingresar a su casa y a ustedes también por abrirnos la puerta y disfrutar con nosotros de tanta tecnología. Como siempre les decimos, la tecnología es importante, pero no es todo. Hay que hacer un combo con la vida para quemar. Para ser felices. Nosotros nos despedimos. Hasta la próxima semana. Esto fue Hightechi. Es porque le tost chico nomás. Es todo mentira. No, no. ¿Cómo fue que te ha mordido el perro, boludo? Me voy, me voy, chao Digo, basta chicos Me siento a Esmeralda Mitre Es un alien Centro de Identificación Aeroespacial sobre... ¿Escuchan este ruido o no? Como una nave que pasó ¿No eran los gauchos de cuero? No, los gauchos de metal Los gauchos de acero Los chacareros, tequi Como vos quieras No sé quién es ese ruido Señoras y señores Si no decimos, ¿por qué no decimos? Viojo, ponés que me acuerdo, papá Hola banco Pero bueno Esmeralda Varales Los gauchos de acero Una producción De Multimedio GS ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Gracias!